para los cambios que vienen cuando nosotros entendemos que nosotros hemos relacionado la justicia y vemos que la justicia está mal la justicia en asunto de procedimiento de investigación la fiscalía no hace nada la fiscalía lo que siempre hace un muñeco para que la ciudadanía se lo coma pero los procesos aquí se caen y entendemos y así nosotros siempre estamos luchas y que las altas cortes es decir el consejo del poder judicial y a esa gente aunque tienen poco ahí deberían de quitarlo a todos porque no están haciendo su trabajo lo que están violando la ley la constitución y este gobierno tiene la oportunidad de hacer lo que nunca se ha hecho quitar a todos esos fósiles que andan ahí y que muevan la mata la mata oye cuando los mangos no se quieren despegar la mata hay que moverla que los muevas que están apoyados por nosotros y